¿Quién de nosotros diera al único Hijo de nosotros para que nos siga? Y ahí fue un papel importante nuestra Madre María. En ese día del Calvario, por lo que sacrifican a dos personas. A María y a Jesús. Por eso nosotros, hombres, debemos ser más amorosos que nuestras esposas. ¿Cuánto sufren a traernos al mundo? ¿Cuánto sufren en el transcurrir de nuestras vidas? Y aún así nosotros no regresamos a ver a nuestras mamás. No regresamos a ver a nuestras hijas. No regresamos a ver a nuestras mamás. Ahí María está junto en la cruz. Implorando, rogando. Pongámonos a pensar cuántas cosas pasaría por la mente de ella de ver morir a su hijo. ¿Cuántas cosas pasan por nosotros cuando vemos a nuestros hijos a cargos? ¿Cuántas cosas? Pero no venimos donde nuestro Madre. No nos acudimos al Santísimo. Corremos donde la Comandre, donde los brujos que solo nos sacan el billete. Pero no venimos donde el dueño de la guía. No venimos donde el dueño de los médicos. No acudimos ni siquiera a cinco minutos. Pero hoy, ese amor grandioso del Padre nos está haciendo ver. Que tenemos un Padre amoroso. Que tenemos que acudir. ¿Qué pasó en el Evangelio? San Lucas, el hijo pródigo. Yo aquí muriendo de hambre cuando en mi casa mi Padre tiene todo. Y el otro hermano que dice. A ese vago le vas a hacer fiesta. Yo que paso contigo no me haces nada. Hoy nuestro Padre nos dice. No importa tus pecados. No importa tus causas. Aquí está mi misericordia. De usted, hija e hija de Dios. Depende que nuestro Padre entre en su corazón. Si usted dice aquí está Señor, mi vida, toma. Aquí está mi corazón. Usted va a salir de diferente manera. Usted va a querer ir mañana mismo al confesionario. A venir dejando ese saco que está cargado. Estamos ya volviendo a los acorobados. Habiendo esa misericordia de Dios que nos perdona. Ay, que yo no me confieso ante ese hombre. En el momento en que ese hombre que tiene que estudiar más de 10 años. En el momento en que ese hombre se pone el ornamento sacerdotal. Y él no es el hombre, sino es la misma misericordia de Dios que nos quiere perdonar y nos quiere dar una nueva vida, hermanas y hermanas. Depende de usted y de mí que dé ese paso. Y ese paso va a ser el clave para transformar su vida. Y si usted transforma su vida por él, va a transformar la vida de su familia, de sus hijos, esposa. Y si usted no da ese paso, no pasa nada. Vamos a seguir igual viviendo en esa mediocridad. Cuando hay los brazos abiertos de esa persona que dice que nos viene a dar una vida nueva, que quiere que vivamos en armonía, que quiere que vivamos en amor. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Hijo. Y a eso nos estamos llamando. A eso nos está llamando Jesús de la misericordia a vivir en armonía. Los grupos apostólicos a vivir en comunión. Para estar en comunión con Dios. Porque hoy hay líderes, vestidos de líderes. Quieren ser más que el Papa. Pero si les invitan a apelar Papas, y para eso sirven. Hoy nosotros, hermanos, hagamos la diferencia. Hoy, jóvenes, hagan la diferencia a ustedes. Mañana ustedes son adultos. Hoy, abran ese corazón a Dios. Y van a ver que con Dios, sus vidas van a cambiar rotundamente para el bien. Nuestro paso en esta vida, hermanos, no es para acabarme por sí y después que nadie se acuerde. Nuestro paso por esta vida tiene que ser y dejar huellas profundas. Ahí el ejemplo de los santos. Hablamos, hablamos, hablamos de un San Agustín, hablamos de un Francisco de Asís. Este indigno serbo será, pero seguiremos nombrando a esos señores. Señores como usted y como yo, pero que aceptaron a Dios, se transformaron y hoy somos santos. Que dice al final del Evangelio, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo, este era verdad y muchos creyeron en aquel lugar. Ahora, el creer nos hace cambiar. Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. O sea, en ese pueblo todo se convirtiera. Ahora, nos está hablando el pueblo de Iscán, a esta congregación que estamos hoy noche. ¿Crees? Y si crees, conviértete. Porque crees en la palabra de Dios. Crees en el amor misericordioso de nuestro Dios. Que nos está llamando a creer. Creo, pero se llora aumenta mi fe. Hermanos, el Evangelio de hoy nos llama a estar más conscientes de que tenemos un Padre amoroso. De que no importa cómo estén nuestras vidas. Él nos quiere volver blancos. Él nos quiere transformar. Nosotros titlamos, ponemos el dedo, pero la misericordia de Dios no. Entonces, que acerquemos con ese corazón arrepentido de de veras. Busquemos a un sacerdote y empecemos a vivir esta Semana Mayor, esta Semana Santa con alegría. Porque Cristo ha nacido en mi corazón. Gracias a mi Padre. Gracias. Gracias. Gracias.